¿Qué tal mis amigos amantes de la ecuaboli? Les saluda su amiga Vivi desde Archidona de la provincia de Napo. Estamos en este maravilloso día sábado en un partido de exhibición frente a hombres. Comentarles solamente que la persona que nos ayuda a grabar no ha podido asistir, pero me ha ayudado de un trípode para poder transmitirles lo mejor del segundo X. No se lo pierdan, suscríbanse, compartan y denle like mis amigos. Un abrazo enorme. Ya saben, este es su canal. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Este es un abrazo enorme. Un abrazo enorme. ¡Aprende a jugar! 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 ¡Juegue metido! ¡Juegue! ¡Juegue metido! 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 ¡Gracias! Pasa aquí Hermel Hermel Un poquito de rapa de aquí Si Digo que juegue solamente con el bordo Todos ellos se quedan locos Empújales el villano ¡Espújales el villano! ¡Aplausos! ¡Esto está bien! ¡Aplausos! 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 El mejor señor de la municipal Aquí en la ciudad La municipal se convierte ¿No puede hacer un caso? ¡Aplausos! 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 ¡Cuando me fijaste en el pecho te acuerdo! ¡Hiciste toser! ¡Aplausos! 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 ¿Ves? ¿No ganaste? ¡No! ¡Me ganaste! Me dije a John ¿Viste a Nero Patojo? ¡Que es canteador! Y contra el palma El palma ¿Quién está? Yo me paré ahí ¿No es aquí? ¿Que es aquí? ¡Aquí! ¿Me hiciste toser? ¡Y por qué me cae? ¡Ahí! ¡Ve! ¿Que es el toser? ¿O no hace? ¡Ve! ¡Ve! ¡Jajaja! ¡Ve! Yo sigue jugando acá Dime que bien pues John Dime que bien pues John ¿Dime que bien pues que? Soy servidor verdad el palma ¡Tro! 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 Que a veces solo me... pero si tienes un palco igual tiene un palco, el Juanito era tirado ahí está por la boca bien, bien ya era ahora ahora es el ahí es un palco pati pati jajajajajaj y 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